El volante regresó la semana anterior al país y en este momento se encuentra cumpliendo la cuarentena obligatoria que pide el Ministerio de Salud para todos los costarricenses que ingresan a suelo nacional procedentes del extranjero. Monge estuvo varias semanas en medio de la pandemia en México, luego de la cancelación del campeonato donde militaba. El jugador oriundo de Pérez Celedón por el momento espera seguir entrenando por su cuenta a la espera de definir su futuro. Regresar al país es uno de los grandes logros de Monge y su esposa, tras semanas de incertidumbre en suelo mexicano. Otro generaleño que vivió la pandemia en el exterior y ya pudo regresar al país.